¿Qué es la actitud de defensa y el desprecio? Explicamos lo que son cada uno de ellos y dijimos que el desprecio es ese ingrediente corrosivo y violento que más destruye las relaciones. Después dimos los antídotos ante estas cuestiones y para la crítica son los inicios suaves, para la actitud de defensa es tomar responsabilidad de sus actos. Para el desprecio es hacer una cultura de admiración y para elevación es aprender a acalmarse, porque muchas veces evadimos porque estamos tan enojados que no nos queremos meter en el pleito más fuerte, digamos, no queremos lastimar a la otra persona. Después hablamos de muchos elementos que ayudan en la vida de pareja. Uno de ellos es entender a la pareja como dos personas en un sistema, perdón, una persona en un sistema de dos, una persona completa. Y hablamos del proyecto de vida, de la importancia de que cada uno tenga un proyecto y de no anular el proyecto de ninguno de los dos o las diferencias para vivir en pareja. De la importancia del proyecto, de que cada quien tenga sueños que pueda realizar, que sea algo que hay, que el proyecto es algo que cada quien apasione y que lo pueda realizar simplemente y vivir con la otra persona. Hablamos de mostrar el cariño y la admiración, de acercarse uno al otro, hablamos de crear mapas de amor, de conocimiento mutuo. Y también hablamos de la diferencia entre los problemas solubles y irresolubles. Y dijimos que los problemas irresolubles son aquellos que son irresolubles y que son muchos en la pareja. La gran cantidad de los problemas, digamos que un 69% de los problemas son irresolubles. Y que eso tiene que ver con las diferencias de personalidad, de crianza, las historias de vida, de temperamento. Todos sabemos cuáles son los irresolubles. Los irresolubles se pueden estancar cuando no nos percatamos de que es importante aceptar al otro. Y cuando caemos en los mismos círculos viciosos. Pero cuando podemos darnos cuenta y aceptar que el otro es diferente, que esto nunca va a cambiar, podemos dialogar sobre estos problemas y podemos aprender a aceptar estos problemas también. Hablamos de la importancia de tener una misión en común, de tener cosas trascendentales, de tener sueños en común, de tener rituales de conexión. Y bueno, muchos otros temas en pareja. Cualquier persona que viva en pareja, hasta a los novios les puede servir, ¿no? Es simplemente cómo conectarnos con el otro, cómo escuchar, cómo estar presente. Lo importante de no tener interacciones violentas, más bien, y de no guardar los resentimientos. De poder sí ventilar todo, pero de una manera pacífica y tranquila. Y de aprender a calmarse ante las situaciones. Y a veces cambiamos, y esa persona que cambia, ya no es querida por la otra. Sucede que a veces nos vamos a por diferentes caminos. ¿Se va a tener? Pero lo más difícil yo creo es que no nos acepten. Quienes somos nosotros nuestras necesidades, nuestra personalidad, es nuestra identidad. Y que alguien no acepte nuestra identidad se vuelve muy difícil. Vivir con alguien que no puede vivir con nosotros. Aunque a veces nosotros mismos no nos conocemos, ¿verdad? Bueno. Mucho de esto ya lo hablamos muchas veces, pero creo que lo importante aquí es que por cada cosa negativa que hagamos, tenemos que hacer muchas positivas para encontrar estas cosas. Después vamos a cambiar. Los problemas estancados son los mismos que hablamos. O sea, los irresolubles se estancan cuando no se puede dialogar, cuando son un igual. O sea, producen una congelada fuerte, una ropa atómica. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que hacer cuando encontramos un problema en los angolones es encontrar el sueño del otro. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para ti? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu añoranza? ¿Qué es lo que tú quieres lograr haciendo eso que te están pidiendo que ya no estoy de acuerdo? Indagar el sueño un poquito más nos puede ayudar a dialogar sobre esto. ¿Cómo honrar los sueños de ambos? Creo que tú lo dijiste. ¿Perdón tu nombre? Pablo. Pablo. Tú hablabas de llegar a un acuerdo, un punto medio. ¿Cómo honrar los sueños de ambos en los problemas irresolubles? Entonces, muchas veces llegando a un acuerdo temporal y cediendo, ok, por un tiempo vamos a hacer lo que yo quiero y por un tiempo de cartón. O podemos a lo mejor razonar, depende de cuál sea el problema. Bueno, estos problemas, hablamos mucho de esto porque realmente en terapia pareja o en las situaciones de pareja lo que más nos agobian es la resolución de conflictos. Y sabemos que estos problemas son crónicos, ¿por qué? Porque no los podemos resolver, porque no los aceptamos, por eso se van a los crónicos. Cuando ya podemos hablar de ellos, se vuelven mucho más guianos, ¿no? Y los aceptamos. Y tienen una historia en otra época, hablamos un poco de esto, hay un sueño oculto, todo esto ya creo que lo dijimos. Pero lo más importante es, que ya lo repetimos también, es la pareja se separa, una pareja que ya se va a separar sabe. ¿Cuánto tiempo antes de que tú te separabas supiste que ya te ibas a separar? Uno lo sabe, uno lo sabe porque ya siente la distancia, ¿no? Y ahí es donde les digo que es importante buscar algo temprano. Cuando está empezando el problema, no esperamos a que se haga crónico y resumbre, que no haya… Estoy hablando de no un problema sino generalmente, al diente de la relación, que se llene de la actividad. Algo que es importante en las parejas es crear un sentido de trascendencia, así como cada quien… Perdón, sí, ya estamos acabando. Perfecto, ¿no? Para abrir a… Claro, sí, 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 podemos decir, sí. Crear un sentido de trascendencia, hacer… o sea, las cosas que nos unen con el otro, los valores, lo que es importante para el otro. Por ejemplo, los rituales que nosotros tenemos de Shabbat, los rituales que tenemos de comer con las fiestas o comer con la familia en los domingos, todos estos son rituales que nos unen. Además de que cada quien tiene su vida, es muy importante crear significados en común en los rituales. Bueno, obviamente ya lo dijimos muchas veces, poder dialogar de los problemas que se estancan. Esto es una cuestión, la escucha activa, es una sugerencia. Una sugerencia es, por un lado están los problemas en común, que son los solubles y los inresolubles. Y por otro lado está, ¿cómo podemos acercarnos al otro? Hablando de lo que les sucede en el trabajo, hablando de su guía. Y una sugerencia es, la escucha activa, que es hablar cada quien 15 minutos, sin interrumpirse. Muchas veces, incluso para dialogar de problemas, una sugerencia es, mientras uno habla, es el otro escribir. Porque el otro quiere intervenir, ¿no? Pero un ejercicio muy difícil puede ser, mientras uno habla, el otro escribir, y ya cuando el otro termina de hablar, el otro dice. Esto es el problema de conflicto fuerte, donde la motilidad es muy fuerte, y estoy, ya quiero decir lo que yo pienso, ya quiero interrumpirlo. Pero cuando estamos en calma, y estamos saliendo a cenar una vez a la semana, como decía León, que encontrar momentos de conexión, es importante escucharnos. Estar atentos a lo que dice el otro. Creo que saber escuchar es la herramienta más humana, más cercana, que puede abrir el corazón. Y en una reunión, en cualquier lugar, ser nosotros los que hablamos, y hablamos, y hablamos de nosotros. Decía a mí ayer que eso es lo que hacen los niños chiquitos. Que los niños chiquitos, ¿quién tiene niños chiquitos aquí? Ustedes. Los chiquitos, si ustedes van a kindergarten, ven a los chiquitos de 5 años, cada uno hablando de lo que les sucede, y nadie se escucha. Lo único que quieren hacer es cada quien, broadcast, ¿no? De ser emisiones, de hablar de ellos. No les importa si ellos escuchan, si otra gente escucha. Creo que los adultos ya no volvimos a ser tan bien. Entonces, es muy importante, en lugar de ser interesantes, y querer ser interesantes, y mantener la palabra, poder ser interesados. En lugar de ser interesantes, estar interesados en el mundo. Cuando el otro siente que hay un verdadero interés, ese adulto se tranquiliza, se conecta. Entonces, ¿qué hacer? Es simplemente fluir con la conversación. Porque ¿cuántas veces estamos escuchando al otro pensando qué pregunta le vamos a hacer? Y simplemente si nos relajamos, respiramos, nos conectamos con lo que está diciendo, la pregunta va a fluir solita. Yo lo he probado mucho en la decisión. Bueno, a mí me pasaba mucho a lo que se ha trabajado. Que todo el mundo estaba pensando, ¿qué pregunta hacer? Y de veras, cuando yo me relajo, me conecto con la persona, con los ojos, y respiro con la historia del otro, ya fluye la conversación. No estoy pensando, me viene automática la pregunta. Creo que si pudiéramos escuchar, tendríamos una habilidad de comunicación muy útil, no nada más en la relación de pareja, sino también en nuestros vínculos sociales, con amigos, etc. Bueno, hablábamos aquí también de cuando la pareja llega y platico una historia terrible con un amigo, con el jefe de trabajo, con alguien, con un socio, y si nos ponemos del lado del otro, nuestra pareja no se va a sentir apoyada. Solo como tú. Ya. Ah, bueno, esto está como muy gringo, no le dan tanto caso. La idea de esto es, deberás conectarnos con el otro a la hora de despedirnos, a la hora de reunirnos a platicar la escucha activa, a la hora de mostrar la admiración y el aprecio. Simplemente tener estos conceptos como una guía. No le quise quitar los tiempos porque lo saqué justo del material, y dije, bueno, pues, se le sirve el desigual. Pero la idea es emplear todas estas herramientas, y que si nos vamos con una herramienta de la calle, no va a sentir muy feliz. Si ustedes recuerdan una de las herramientas que se las ponen en platicar, y la idea es tener constancia en esta aplicación de esto. Bueno, el resumen, nada más para terminar, es, otra vez, inicios suaves, aceptar, ceder, evitarse a sí mismos. Muchas veces estamos tan enojados que estamos mismos y hicimos, y queremos sacar todos los detalles del día a la hora, cuando en este día me hiciste esto, y aunque no se me olvide nada, yo quiero sacar todo. Y editarse es muy importante, porque al sacar todo, muchas veces lastimamos el exceso de otro, y lastimamos el vínculo, y lo que queremos es preservar el vínculo. Por eso es tan importante ir limpiando, no dejar que se acumulen tanto los sentimientos, y hablarnos de una manera mucho más tranquila. Autocalmarse, reparar, esto ya lo hablamos, llegar a un acuerdo. Tener grandes expectativas de su relación, esto me detiene como en con... esto... Sergio, perdón, que te lo preocupa. No. Tener grandes expectativas de la relación, creo que tiene que ver con lo que usted dice. Tú creas tu propia realidad con tus creencias. Si yo creo que mi relación es grandiosa, va a ser grandiosa. Si creo que estoy en una relación horrible, voy a actuar de manera que mi relación va a ser muy sentidós. Nosotros nos creamos nuestra propia realidad con las creencias, con nuestros pensamientos, y en ese sentido tener pensamientos positivos es súper importante. Claro que tiene que tener fundamentos en algo, no tiene que estar totalmente personal. Quiero que la práctica importante... Gracias. 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 Gracias.